Muy, muy, muy buenos días España. Bienvenido a tu programa fin de semana de la cadena COPE. Te estábamos esperando, solo faltabas tú. Te saludo en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Escuchas a Cristina López Schlichting. En este sábado, pues bastante primaveral, porque hay una subida general de las temperaturas mínimas más intensa en Cataluña y en el sur peninsular. No se descarta algún chubasco disperso, pero en Huelva, Cádiz, el Estrecho y las zonas más altas de las Islas Canarias. En el sur de España están recibiendo el polvo rojo del Sahara. A las 11 nos dará todos los detalles del tiempo este fin de semana y la semana entrante nuestro Jorge Olcina. Y aquí puedo empezar por lo más importante o por aquello de lo que habla todo el mundo y que ya has oído mencionar en el informativo. Esos pagos de 7 millones de euros al exvicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreiro, por parte del FC Barcelona. Por supuestas asesorías verbales. Esto de las asesorías verbales se lleva mucho cuando tienes que pagar a alguien favores oscuros y no quieres probar absolutamente nada. Enríquez percibía en torno a medio millón de euros por año y la Fiscalía investiga ahora los pagos que empezaron en 2001. El escándalo está amargando a los aficionados, no solo a los seguidores del Barça, porque los árbitros son algo más que los topes molestos de las jugadas en el campo. Son la línea roja y la garantía de decencia. Son la norma y la expresión de un deseo colectivo de que los juegos sean limpios. Si se hubiesen comprado árbitros o informaciones confidenciales sobre ellos o se hubiese trucado el sistema, algo se habría imponzoñado en el deporte más seguido en nuestro país. En el horizonte no solo la carrera de Joan Laporta, sino ese riesgo que por ahora parece despejado de que el Barcelona descendiese de categoría, como le ocurrió al Juventus en Italia. En cualquier caso, una tristísima situación que está afectando sin duda a la Liga. Y la verdad es que lo grave, lo crucial, lo que se lleva por delante la vida de los europeos no es esto, sino la guerra de Ucrania. En dos semanas, con el deshielo y la primavera, Rusia tiene previsto lanzar una nueva ofensiva en el frente, a la que Ucrania se prepara para responder con los tanques europeos Panzer. Ayer se celebró la conferencia de Múnich, un foro de defensa mundial que cada año reúne en la capital bávara a numerosos jefes de Estado y ministros de defensa. El resultado es demoledor. El canciller alemán Olaf Scholz sentenció que nos espera una guerra larga y que lo fundamental es evitar el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Eso nos pondría en un escenario pavoroso. El presidente francés Emmanuel Macron ha dicho directamente que no es el momento de negociaciones, que la forma de obligar a Putin es intensificar el apoyo bélico al país agredido, a Ucrania. Francia volvió a plantear el problema de la defensa europea, que nunca se ha resuelto realmente, y dice que debería pivotar sobre la disuasión nuclear. Ofrece el arsenal francés y habla de multiplicar la producción europea industrial de armas. Es un lenguaje durísimo después de las guerras mundiales. Nadie entre los líderes, nadie con la excepción del Papa Francisco, anima a establecer conversaciones no ya de paz, sino de intermediación. Hace dos semanas, Donald Trump denunció la situación desde los Estados Unidos y se ofreció incluso a sentarse con Putin. Biden, sin embargo, ha dedicado el tiempo a derribar globos sonda chinos y artefactos comerciales sin importancia alguna. Sorprende la frialdad con la que los demócratas americanos miran la guerra en Europa. Europa se espolea la venta de armas y, de fondo, se contempla con agrado cómo el conflicto ha desmantelado el papel de Rusia en la Guerra Fría Internacional. Ni China ni Estados Unidos hacen nada. Y Europa paga el pato. Tristísima es también hoy la noticia del tráfico de esclavos modernos. En Bulgaria, la policía ha detectado un camión abandonado cargado de personas. 40 inmigrantes sirios que procedían de la frontera con Turquía han sido abandonados. 18 de ellos estaban muertos, al parecer, por el desplazamiento de una carga de maderas que los ocultaba. Y en España, asistimos al lento declive de un gobierno desprestigiado cuyo símbolo puede ser el abucheo que ayer recibió Pedro Sánchez al acudir a la mayor exhibición de moda española. La Mercedes-Benz Fashion Week. Acompañado de su mujer, Begoña Gómez, asistió al desfile de la diseñadora Teresa Helvig. Hay malestar en la calle. En particular, por los 544 agresores sexuales que ya han visto rebajada su pena por la ley del CSI y que continúan siendo un guantagotas gravísimo. Pero también por los cambios en el Código Penal para favorecer a los independentistas catalanes, socios del gobierno. Por eso, sorprende tanto la versión que una y otra vez da de las encuestas el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Tezanos publicó ayer que el PSOE ha aumentado su intención de voto desde el mes anterior, que volvería a ganar las elecciones con un 32% de los votos, situándose a 2,3 puntos del PP. Según el CIS, el pato del descontento en la calle lo paga Podemos, que baja casi dos puntos. Vox se mantendría en la intención de voto. Y mientras hablamos de encuestas asombrosas, el Congreso ha introducido esta semana dos leyes definitivas. La nueva ley del aborto de Irene Montero y la ley trans, destinadas a cambiar profundamente la sociedad. Las dos definen a las personas como seres autónomos, aislados del contexto social, que se imaginan a sí mismos en soledad y se diseñan según las modas vigentes. Hormonas y quirófanos son las armas en una batalla contra la naturaleza y la familia. A partir de ahora, una persona que defienda públicamente que genéticamente somos hombres y mujeres para siempre, entre otras cosas porque la ciencia establece que nuestras características son XX o XY, según seamos mujeres o varones, puede ser perseguida por transfóbica. La ley trans establece la autodeterminación de género desde los 16 años. Si la persona tiene 14, puede hacerlo con el apoyo paterno. Y si tiene 12, con el consentimiento de un juez. La idea es facilitar el suministro de bloqueadores sexuales desde edades tempranas para evitar la pubertad y facilitar la posterior hormonación y operación quirúrgica de la persona. Detrás hay un negocio multimillonario de empresas farmacológicas que convierten en dependientes de sus productos a los trans para toda la vida. La temeridad no es solo médica. Es que el hecho de que la mera voluntad determine el género de la persona con el solo requisito de ir al registro borra las estadísticas fiables sobre las mujeres. En Gran Bretaña, por ejemplo, se ha multiplicado sorprendentemente el número de mujeres agresoras sexuales. Y no es porque las mujeres hayan cambiado. Es porque se trata de hombres trans que mantienen pulsiones enfermizas. También las competiciones deportivas femeninas se ven gravemente afectadas con la incorporación de deportistas antaño varones con capacidades distintas a las de las mujeres. Protestan las feministas. Protestan numerosos médicos y psiquiatras. Pero se ha impuesto el criterio del lobby LGTBI. ¿Cómo es posible que en España aprobemos ahora una norma de la que están volviendo países que han dado marcha atrás al ver las consecuencias?